Que ya no quiero ni follar, que estoy cansado Antes de que le dé yo ya le he dado Estáis tomados pa' atrás que la leche con cola cao Bueno, no estáis pa' atrás, estáis pa'l lado Tu balón en el tejado, un normático pinchado Un grafitito tachado, venga chao Tú los dientes del caballo regalado Yo pescadero, estoy cortando el bacalao Están enfadados por vernos tan contentos Y yo contento por verlos tan enfadados Una cosa llega tarde y otra ser un retrasado Una es no tener gracia y otra ser un desgraciado Las niñas quieren comerme, quieren pegarme bocao Porque soy muy dulce, muy salao En verdad no son tan putas como tú te habías pensado Te la follas cuatro veces y piensas que os habéis casado Yo solo pienso en el Ferrari y el caballito levantado Soy un junkie del dinero, se enganchao Mi única preocupación es que we hiciste conectado Y dibujar en el espejo con el vago Soy una avioneta, mira como vuelo Si quiero ver raperos, yo solo miro pa'l suelo Soy una avioneta, mira como vuelo Reprovinas los raperos que se han metido a camarero Me dicen hay malo, disfruta que con día se acaba Los viajes, dinero, los fans y la fama Y yo todo el día en pijama Contando el dinero en la cama Me he pasado tan deprisa el juego Que juego sin ganancias, haciendo campanas No grabo, no canto, no escribo Ya estoy aburrido, ya lo he conseguido Las mujeres de los video locos las habéis pagado Yo llevo una mujer en cada lao Una dice que soy rico, la otra que soy un chiflao Y ninguna de las dos se ha equivocado Tu raperos favorito a mi me la come de lao Me la come regalo como si fuese un bollicao En verdad no es complicado Lo que pasa es que soy tonto si yo soy super dotado Lo que pasa es que soy tonto yo ya les he superado Y les he pedido perdón pero no me han perdonado Os tengo mal acostumbrado Siempre os digo lo mejor y al final he malcriado Soy una avioneta, mira como vuelo Si quiero ver raperos yo solo miro pa'l suelo Soy una avioneta, mira como vuelo ¿No opinas los raperos que se han metido a camarero?